Se te descompuso tu control de Xbox One, tu stick analógico, ya no responde, ya no acata las órdenes que le das al control El día de hoy Xpector aka el dios de esta basura te va a enseñar como arreglar estos pequeños problemas Porque muchas veces los compramos nuevos los controles pensando que ya petaron o el error se va a estar repitiendo muchas veces Sin saber que es demasiado fácil arreglarlo en 5 minutos ya lo tienes Así que si te interesa aprender como arreglar este problema quédate conmigo que enseguida comenzamos Después de esa introducción bastante larga ya te voy a pasar a explicar como arreglar lo que serían los joystick analógicos de un control de Xbox One Bueno esto es bastante fácil y primero una explicación bastante sencilla Hay muchas personas que quizá al mínimo movimiento en falso que les daban estos joystick quizá compraron un control nuevo o lo mandaron a arreglar o quizá directamente fueron con la garantía Pero bueno esto ya es una cosa bastante diferente Te vas a sentir como un completo pendejo al saber que esto se puede arreglar en menos de 5 minutos Pero bueno pues comencemos Materiales que necesitaremos para arreglar el control Una botella de alcohol no necesitaremos mucho así que no lo traigan en exceso Una tarjeta de plástico la cual sea que tengan del metro una credencial identificación lo que sea pero que no sea metálica Plástico Unos cotonetes isótopos como le digan en tu país unos de estos para limpiar los oídos o para limpiar cosas Estas cosas las necesitaremos Desarmadores Bueno esta vez necesitaremos una entrada específica Sé que a veces algunos aparatos los podemos abrir con un desarmador distinto Pero bueno este es un control de Xbox One Así que prefiero que lo hagas con su desarmador Y no te chingues lo que serían los tornillos y después ya no lo puedas abrir Así que bueno Para conseguir el desarmador solo ve con tu control Ahorita en las condiciones que te lo voy a enseñar A una tienda de electrónica, electricidad Y preguntas por el desarmador y seguro te lo venden Acabo de ir por el mío y me costó 35 pesos Primer paso Bueno pues le quitaremos todos los tornillos al control de la Xbox One El primer tornillo se encuentra en lo que sería abajo de las pilas Procedemos a quitar las pilas y la tapa Y bueno en esta parte el control de Xbox One tendrá lo que sería una etiqueta La etiqueta es de la garantía Si tu control todavía tiene garantía pues recomiendo que pues la uses Pero el mío bueno el mío ya no tiene Y una cosa esto ya es personal mío Vas a usar la garantía para arreglar el control Que se puede arreglar en 5 minutos Pero bueno esto también es muy depende de ti Porque esto puede ser que sea el problema que te digo Que es el mayor del 90% Que les pasa con este control Con cualquier tipo de control El joystick y es bastante sencillo arreglarlo Pero si ya se te chingó la pieza Ya la estuviste moviendo y la verga y la verga Pues bueno pues si tienes garantía te recomiendo Pero bueno pues esta vez les enseñaré esto Y posiblemente si se los arregle Estoy casi seguro pero bueno Esto podrías aplicarlo en un caso que ya no tienes garantía Pero yo en especial la verdad prefiero arreglarlo yo ahorita Que esperarme alrededor de 15 días Para que me lo regrese Xbox con una garantía Pero bueno ya es decisión de ustedes Procederemos a quitar el tornillo Nunca pierdan los tornillos Es muy importante a veces Así que bueno pues Buen guardados Y ahora tu pregunta Verga Ya no encuentro más tornillos Que más tornillos les quito Pues bueno Esto procederá con la tarjeta Que les dije Les dije de plástico Porque Si usan una tarjeta metálica Podrían chingar los clips que trae aquí Para que Se sostenga el control Para que haga Haga clic para que se cierre Entonces bueno Una de plástico no daña nada Simplemente la metemos Y empezamos a hacer Estos tipos de movimientos Muy rápido No se No se asusten Si es que suena esta cosa Pero esto es bastante normal Porque Esto solo está Con No está pegado ni nada Simplemente son clips Entonces bueno pues Vaya Ahí está Chequen Ahora ya solo es cuestión De quitarlos Y ya Listo Ha salido la pieza Y procederemos A igual hacerla Con la otra pieza La pieza izquierda O derecha Si lo vemos así Ahora si Procederemos a quitar Estos tornillos Que trae aquí el control En esta parte Y en esta parte Y del otro control Igualmente Aquí Y aquí Procederemos a quitarlos Para este caso Uso unos destornilladores Diferentes Listo Finalizamos Hemos quitado Hemos quitado Todos los tornillos Que tenía el control Y ahora te preguntarás Como lo desmontamos Como quitamos estas cosas Como las limpiamos Y bueno Todo lo que Les vengo a enseñar Bueno Pues simplemente Vean Ya automáticamente Sin ningún tipo de esfuerzo Sale esto Entonces pues Ya es bastante fácil Ya de aquí No le vamos a mover Simplemente Lo que vamos a quitar Serían estas partes Ya ven Solo las suben Y ya Se quitan Fácil y sencillo Vean En estas pequeñas partes De aquí Normalmente Cuando nunca has abierto Tu control Y tienes este problema Lo que pasa Es que ya tiene Mucha suciedad Y eso es bastante normal Obviamente Dejamos el control Y cualquier cosa Se llena de polvo Entonces pues Procederemos Con el isótopo O cotonete Como le quieras decir Lo remojaremos En un poco de alcohol Y levantamos Un poquito Esta patita Y procederemos A limpiar Con alcohol Bien limpito Bien limpito Limpien todo Si tiene mucha suciedad Su control Si lo ven De la verga Que esta bien sucio Pues ya que lo abrieron Pues pasenle a limpiar Todo Las partes Que estén suciadas De su control La verdad Pues ya que lo abrieron Pues de una vez Pásenle Y limpienle Por aquí Normalmente esta sucio Y se ve la suciedad Se ve el polvo Y le darán mantenimiento Y una mejor calidad visual Estética Porque la neta Sucio Se ve de la verga También se puede hacer Asaliado Izquierdo Y derecho También limpienle De esa parte La cruceta También esta bien Puerca La voy a limpiar Por cualquier cosa De los lados Esta no quiten nada No quiten nada Solo limpien superficies Y fíjense Que no dejen restos Del algodón En las pequeñas partes Fíjense Solamente tallen O la metan A la verga Bien pinche fuerte Que el hilo Que el hilo Te puede causar Problemas Ya después Fíjense bien Y bueno Ya acabé de limpiar Todas las superficies Que tenías sucias El control de Xbox One Ya esta completamente Sucio Y bueno pues Ya podemos Armarlo de nuevo Simplemente ponemos Las piezas Así como van Como les comento Estas partes No sé Si tú te dedicas A Gears of War Sabes que por ejemplo Para el tipo De Wild Bones Quizá para el movimiento Y para la cámara Quieras una mejor Y a lo mejor Una de las tuyas Esta en mejor condición La puedes ocupar Como quieras Da igual Si esta la pones acá O esta la pones acá Da igual Como la ocupes tú Si tú ocupas Una más que otra Y la que ocupas Más está más chingada Pues puedes Optar Por cambiarla Al otro sitio Después de explicarles eso Quería hacer la prueba A ver si Aparece en vivo Tengo una de 360 No sé si le quepa Pero bueno Le ocupo una de 360 Solo era una curiosidad mía ¿No? Porque tenía una de 360 Pero no Por si quieren llegar A comprar una Y les dicen No a la verga 360 No, no la compren Porque no hace El movimiento completo Que hace esta Checan, checan, checan Entonces bueno Ya tienen una recomendación Por si pensaban Hacer un desvergue Ahora sí Ya que hayan limpiado bien Este limpito Su control de Xbox One Procederemos a poner Esta carcasa Listo Ya está Asegúrense de que todo Está en su sitio Los gatillos Que todo se pueda mover Ejecutar Y bueno Pues procederemos A poner los tornillos Y listo Ya puse el último tornillo Ya está bien sujeto Ya están sujeto Ya están sujetos Los tornillos Ya no se desarma Ya está al 100% Y bueno Pues procederemos A agregarle Estas pequeñas cositas Son bastante fáciles De poner Como les dije Fáciles de poner Y fáciles de quitar Solo nos queda El último paso Ponerle las pilitas Y conectarlo A la Xbox 360 Así que Vamos a hacer Una prueba Y algo Que les quería Recomendar Es que si ustedes Por ejemplo Apenas compraron Su control Y ese pedo Y no quieren Que se llene De mugre Porque esto Pasó por la mugre Entonces Pues les recomiendo Estas cosas Las andan encontrando Muy baratas Son unas fundas Para el control Y bueno Pues tuve la experiencia De que el tiempo Que las tuve No tuve nada De mugre Después Pues por la verga Se las quité Y fue cuando Ya valió verga En poco tiempo Y se acumuló La mugre Pero estas cosas Tienen pequeños bordes En donde cubre La parte del control Sube Y yo creo que impide Que no Que no pase la mugre También en la parte De aquí abajo También baja Entonces cubre Lo que serían Las superficies El relieve Del control Listo Aquí está Vemos Empieza la partida Y no se mueve El muñeco No pasa nada Simplemente Esto Ya está perfectamente bien Estamos en juego De armas Y bueno Me dirán Tienes capturador Hijo de tu puta madre ¿Por qué no la pones? Ya está Y bueno Pues simplemente Eso Si te gustó Deja tu like Si te ayudó O si conoces Un amigo Que padece De estas cosas Que supongo Que lo conoces Porque yo conozco Unos cuantos Pásale el video Y bueno Pues le harás Un gran favor Y a mi también Compartiéndolo Y bueno La cuestión es que A mi también Ya me sucedía mucho Y no sabía arreglarlo Y por eso Les traje este video Así que deja tu like Tu suscripción Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Pues lanceame Que cuyo la madre piensa No entiende que yo Sueno pro Ustedes no Es que creen que el público Es loco Sego sordo y mudo Volve como pidió mi gente